Sí, esto ya venía por parte de la abuela, y bueno, llegó un punto que ellos no pudieron seguir más y el nieto tuvo que seguir y darle para adelante. Pero bueno, gracias a Dios, siempre trabajando va para adelante, a pesar de todo lo que... las buenas y malas que estamos pasando, pero siempre trabajando se va para adelante. Los tienen identificados con venta de mucho vino, cerveza, o de aperitivos, o de espumantes, pero hay otros productos que también comerciales. Sí, el fuerte, por ahí siempre lo que es la cerveza, gaseosa, después necesitamos todo lo que es vino, también tenemos para todo lo que es comercios, almacenes, dispensas, tenemos líneas de hamburguesas, friar, pati, todo lo que es papa congelada, no aguicel, papa bastón, eso se viene mucho también. ¿El comercio los viene a buscar acá, Joaquín, o ustedes se los llevan? Nosotros tenemos repartos, normalmente días miércoles y jueves tenemos reparto en almacenes, hay muchos que por cómodos ya vienen acá, otros piden que se los lleven, pero la verdad que sí, gracias a ellos surgió todo esto también, con el aguante de los comercios, fue creciendo todo. ¿Y les piden nuevos productos o digamos ya hoy el cupo es este? Porque digo, más productos, más trabajo, más gente, no sé si son las mejores épocas para invertir en eso. No, no, la gente ya sabe los productos que trabajamos normalmente, siempre por ahí te piden algo nuevo, pero se trata de conseguir o bueno. Que todo el mundo de alguna manera sepa que va a encontrar aquí una respuesta. Estamos en pleno invierno, ¿más vino o más cerveza en esta época? Y cuando refresca levanta el vino, baja un poco la cerveza, pero el que es cervecero no cortan todo el año. No cortan todo el año. Hoy se está viniendo mucho lo que es Fernet también, para reemplazar la cerveza. Siempre Fernet es como un caballito de batalla, ¿no? Ese no puede fallar, no puede fallar el... Fernet con coca, promo y todos los meses. Todos los días. Todos los días. Todos los días hay promo, Fernet con coca, gancha con spray, lo que es vodka con jugo, con speed, con spray, eso está siempre lo fijo. Y bueno, todo lo que son promos, siempre se trata de hacer un pago en efectivo, pero si no también tenemos lo que es tarjetas locales, todas las nacionales. ¿Billetera Santa Fe? Billetera Santa Fe también. Si tenés que decir, los San Carlinos tomamos más, dos puntos, ¿qué? ¿O vino o cerveza o Fernet con coca o el gancha con...? El San Carlinos es cervecero. Cervecero y otra gran parte también, mucho Fernet. Mucho comercial, cerveza comercial, ¿no? Sí, la comercial. ¿Y la cerveza comercial cuál es la que más salida tiene? ¿Miramos el precio o vamos a la que nos gusta? Normalmente la intermedia, el precio intermedio es siempre la que más sale. ¿Una Miller, por ejemplo? Miller, Bad Weiser, Imperial, ese es lo que es precio intermedio es lo que más sale. Hoy se fija mucho también en eso. La última, Joaquín. Cuarto aniversario, ¿hay promos y regalos todos los fines de semana? Que la gente siga el Instagram porque ahí figura. Claro, así estamos, hoy festejamos todo el mes de agosto. Todos los fines de semana hacemos premios, anotándose por Instagram. Y con la compra en el comercio se puede anotar con un numerito para el sorteo de un barril a fin de mes. Así que... Es el premio más tentador. Me tienen que invitar lo único que sea.